Lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivimos en un sistema político caracterizado por la simulación, a partir de que se lleva a cabo un cambio verdadero, que ya no es el gatopardismo que se manifestó, se expresó en el año 2000. Ahora que de verdad hay un cambio o se está llevando a la práctica una transformación, pues se quitan la máscara, muchos, en todos los ámbitos, en el periodismo, en la academia, en la intelectualidad, en el servicio público. Siempre lo he dicho y estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla. Y lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato. Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes. El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales con doctora Carmen Aristegui. También, afortunadamente, pues hay otras instancias, está el Tribunal Electoral, está la Suprema Corte. Y no importa que se demore el proceso penoso del órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga. Pero bueno, sin reducir sus sueldos, sus prestaciones, deben de tener recursos, porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta con esos recursos. Y aunque dijeran, no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil, pero cumplir con el mandato constitucional.